El Colegio de Sinaloa desarrolla el programa Concede Ciencia para fomentar y estimular las vocaciones científicas de los estudiantes de bachillerato en el Estado. En 2023, Concede Ciencia ha realizado actividades en Mocorito, tejido 2 de abril de El Fuerte, Los Mochis, Villa Juárez, Mazatlán, Esquinapa, Guasave y Altanta. Mocorito